¿Sabes lo que es el triple screening o ecografía de la semana 12? A continuación te lo cuento. Pues el triple screening o cribado combinado del primer trimestre es un estudio que hacen los médicos obstetras y ginecólogos así como matronas en el que nos dan un valor numérico y estadístico para informarnos de las posibilidades de patologías y enfermedades de nuestro feto. Es decir, nos van a informar de las posibilidades que tenemos de que nuestro bebé sufra anomalías genéticas como puede ser el síndrome de Down o Patau o Edwards, entre otras enfermedades posibles. ¿Cómo hacen este estudio? Pues a través de tres técnicas. La primera es una analítica de la sangre materna. En ella van a valorar dos cosas. La primera es el valor de la hormona del embarazo, la HCG. Y la segunda es el valor de la proteína placentaria del embarazo. La segunda técnica es una ecografía que se hace generalmente entre las semanas 11 y 13. Y se hace en estas semanas porque es cuando es posible ver estas anomalías. Más tarde o más temprano sería imposible verlas. En esta ecografía lo que hacen es medir el feto desde el céfalo hasta las nalgas. Y con eso saben exactamente de cuánto tiempo estás embarazada. También estudian la anatomía del feto para ver que todo está bien. De esta forma pueden ver dos cosas importantes. Uno, la translucencia nucal. Y dos, el hueso de la nariz. Si el hueso de la nariz está ausente, hay muchas probabilidades de que tenga síndrome de Down. Igualmente, la translucencia nucal es el espacio que hay en la parte posterior de la nuca del bebé en el que los bebés con síndrome de Down tienen más líquido ahí acumulado. Un valor medio normal sería hasta los 3 milímetros. A partir de los 3 milímetros, ese espacio, ya se considera que hay probabilidades de que tenga alguna anomalía. Y por último harán un cálculo del riesgo de esas anomalías con los resultados de la analítica y los resultados de la ecografía. Así como los valores que se pueden obtener a través del historial de la madre. Desde su edad, desde su peso o su historial como puede ser diabetes y otras enfermedades. Con todo esto te van a dar un número que es la probabilidad que hay de que tu bebé tenga alguna anomalía. Un valor que puede ser indicador de ello es 1 entre 250. Aquí ya se considera que el riesgo es elevado y lo que te van a hacer es recomendar que te hagas otros estudios que sí que van a ser invasivos, como por ejemplo la amniacentosis. Espero haber resuelto tus dudas y no olvides dejarme algún comentario si tienes alguna más. Hasta luego.